Voy a escuchar a mi mismo porque a veces no ando de la vida, así que voy a ver si me escucho a mi mismo. Y estoy con ustedes. Muchas gracias a todos por venir en este día de calor, en este día de la madre, por mostrar todos sus distintos obligaciones. Y hoy vamos a hablar de las distintas obligaciones que todos tienen, que todos tenemos. Hare Krishna. ¿Daruka? Acá tenemos quien sabe. Vos te llevaste el control remoto y te estuvimos esperando. Acá. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí. Estamos esperando que pongan el mantra que vamos a leer de este libro, el Bhagavad Gita, porque lo quiero compartir con ustedes. Entonces, es un verso muy importante, escrito en sánscrito. Hoy en día es una lengua de estudio, no es una lengua coloquial, no se habla en sánscrito, sino que se estudia el sánscrito. Sería lo que la gente dice que el latín es una lengua muerta, porque no se usa más, pero sí se usa, tanto el latín como el sánscrito se usan porque son idiomas muy profundos. El caso es que, ¿cómo, perdón? En filosofía, tal cual, acá estamos más o menos en eso. El caso es que el sánscrito, como el latín también, son lenguas polisénicas, quieren decir muchas cosas, tienen un cierto conjunto de palabras y de organización semántica y gramática, tal que, con unas pocas palabras que pueden decir muchísimas cosas, más de las que nosotros podemos traducir inmediato. Entonces, siempre hace falta quien las interprete, que serían como los filósofos o por lo menos los entendidos. Pero hoy, a pesar de que el sánscrito es una lengua tan antigua y tan compleja, vamos a aprender un poquito de ese sánscrito. Un poquito, como para empezar. Estamos ahí. El verso es el 335. ¿No lo saben? ¿No lo saben? Ahí está, con instrucciones. Bien. Entonces, resulta que el Bhagavad Gita es un libro muy antiguo, como ya hemos dicho. Es un libro, escrito en sánscrito, es una charla, una conversación, una conversación entre el príncipe Arjuna, que funge o actúa como discípulo, y el maestro Bhagavad Gita, por eso el libro se llama Bhagavad Gita, porque es un compendio de lo que dijo Bhagavad Gita. Bhagavad Gita quiere decir canción, porque el sánscrito, como dijimos, era complejo. El sánscrito no se habla como lo hablamos nosotros en el castellano, sino que se salmodia, se recita. Antiguamente, la gente, por lo menos quienes hablaban el sánscrito, hace mucho tiempo, no hablaban como hablamos nosotros, sino que recitaban. Era todo un espectáculo. ¿Qué pasó? Con el tiempo, las urgencias fueron muchas, las necesidades fueron otras. El sánscrito tiene una gramática laberíntica y tramposa. 3.35 El sánscrito tiene una gramática laberíntica y tramposa. Aquí hay una persona que escucha hablarlo perfecto, en el sánscrito, se armoniza. Se armoniza. Dicen que tiene varios efectos. Y una de las trampas que tiene, gramaticales, es que cuando uno habla sánscrito, o aborda el idioma sánscrito, siempre termina hablando de cosas trascendentes. Entonces, es un idioma que se fue dejando, porque con el tiempo la cultura fue disminuyendo. En esta época, en Kali Yuga, las personas empezaron a tener otros intereses más primordiales que la trascendencia. Empezó a decaer el interés en la trascendencia y aumentar el interés en las cuestiones materiales que tanto nos surgen, lo cual no está mal per se, sino que es la característica de esta época. Estamos todos muy atentos a si voy a comer mañana, si voy a comer esta tarde, si hace mucho calor, mucho frío. Y todas estas cosas nos demandan mucho tiempo. Entonces, el interés por el sánscrito se perdió y se empezaron a usar dialectos derivados del sánscrito, como por ejemplo, nuestras lenguas indoeuropeas. Indoeuropeas de la India. Muchas palabras que nosotros usamos, tanto en castellano como en inglés, tienen su origen, originalmente, perdón, la redundancia, en el sánscrito. Así que, bien, ahí lo tenemos. No van a entender nada, yo lo voy a recitar y lo voy a traducir. Antes de leer el Bhagavad Gita siempre hacemos una oración de invocación para que el Señor Supremo nos ilumine y nos permita comprender la profundidad de estos versos. La oración dice, y la pueden repetir. Vagavad Gita tal como es, capítulo 3, Karma Yoga, el texto número 35 que está ahí copiado. Voy a leer cada una de las palabras, ustedes la pueden repetir. Sreyan, Sreyan, Sva Dharma, Sva Dharma, Viguna. Me he perdido eso. Para dharmat, suanustitat, suadarme, nidanam sreya, para dharma, vayabaha, sreyan sva dharmo viguna, sreyan sva dharmo viguna, sreyan sva dharmo viguna, para dharmat, suanustitat, suadarme, nidanam sreya, para dharma, vayabaha, sreyan sva dharmo viguna, para dharmat, suanustitat, suadarme, nidanam sreya, para dharma, vayabaha, sreyan sva dharmo viguna, sreyan sva dharmo viguna, para dharma, vayabaha, sreyan sva dharmo viguna, para dharma, suanustitat, suadarme, nidanam sreya, para dharma, vayabaha, sreyan sva dharmo viguna, para dharma, vayabaha, sreyan sva dharmo viguna, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sreyan! Muchísimo mejor. Swadharma. Deberes prescritos de uno. Viguna. Incluso con faltas. Para dharmat. Deberes señalados para otros. Su anustitat. Hechos perfectamente. Swadharma. En los deberes prescritos de uno. Nidhanam. Destrucción. Shreya. Mejor. Para dharma. Deberes prescritos para otros. Vaya Abhajá. Peligroso. Traducción en prosa. Es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber, que el dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otros. Significado por Silo Prabhupada. Por lo tanto, uno debe desempeñar sus deberes prescritos con plena conciencia de Krishna, antes que aquellos que se prescriben para otros. Los deberes prescritos en términos materiales son aquellos que se estipulan según la condición psicofísica de uno, bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. Los deberes espirituales son los que el maestro espiritual ordena para el servicio trascendental de Krishna. Más, ya sea en términos materiales o en términos espirituales, uno debe aferrarse a sus deberes prescritos, incluso hasta la hora de la muerte, antes que imitar los deberes prescritos de otro. Por ejemplo, puede que los deberes en el plano espiritual sean diferentes a los deberes en el plano material, pero el principio de seguir la indicación autorizada siempre es bueno para el ejecutor. Cuando uno se halla bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material, debe seguir las reglas prescritas para su situación específica y no debe imitar a los demás. Por ejemplo, un brahmana, un sacerdote, el cual se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad, es no violento, mientras que el kshatriya, el militar, el cual se halla bajo la influencia de la modalidad de la pasión, mientras que al kshatriya, se le permite ser violento. Así pues, para un kshatriya, un militar, es mejor morir siguiendo las reglas de la violencia, que imitar a un brahmana, un sacerdote, que sigue los principios de la no violencia. Todo el mundo tiene que limpiar su corazón mediante un proceso gradual y no de un modo abrupto. Sin embargo, cuando uno trasciende las modalidades de la naturaleza material y se sitúa plenamente en el estado de conciencia de Krishna, puede realizar cualquier cosa bajo la dirección del maestro espiritual genuino. En esa etapa perfecta de conciencia de Krishna, el kshatriya puede actuar como brahmana o el brahmana como kshatriya. En la etapa trascendental no se aplican las distinciones del mundo material. Por ejemplo, el sabio Bhishma Mitra era un guerrero en un principio, pero posteriormente actuó como un sacerdote, mientras que Parushulam era un sacerdote, pero posteriormente actuó como un guerrero. Como ellos se hallaban en una posición trascendental, podían hacerlo. No obstante, mientras uno se encuentre en el plano material, debe ejecutar sus deberes conforme a las modalidades de la naturaleza material. Al mismo tiempo, debe tener una comprensión plena del estado de conciencia de Krishna. Es muchísimo mejor, dice Krishna, desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber, que el dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Yo he nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias, yo ofrezco mis reverencias a mi maestro espiritual, por cuya gracia infinita un mudo puede volverse un olocuente orador, un cojo puede cruzar montañas, y hasta un ciego puede ver los luminares del cielo. Muy bien. En este verso, si lo ven de vuelta, hay una palabra que se repite cuatro veces y una palabra que se repite dos veces. ¿Cuál es la que se repite cuatro veces? Darma. Exactamente, Darma. ¿Y cuál es la que se repite dos veces? Shreya. Muy bien. Siendo que es una palabra que se repite, debe ser importante en este contexto, en este verso. Así que hablábamos de que íbamos a comentar sobre los deberes de uno, y que justamente este verso aborda el tema, el Dharma. ¿Qué cosa es el Dharma? Es una palabra tan repetida, los deberes de uno. En realidad, los deberes. Cuando se dice, Sva Dharma, son los deberes propios. Y cuando se dice, Para Dharma, son los deberes de los demás. O sea que, cada uno tiene un conjunto de deberes propios, y los demás tienen sus deberes. Y el verso indica, y lo repite, lo repite dos veces, dice, es mejor hacer los propios deberes, aunque tenga alguna imperfección, que tratar de hacer los deberes del otro, aunque uno los haga, su anústita. Anústita es bien. Su anústita quiere decir muy bien. Aunque uno haga muy bien lo que hacen los demás, Uno debe acotarse, limitarse al deber propio. En todo orden de cosas funciona así. Particularmente siendo que nosotros somos seres humanos, por lo menos estamos ahora en la sociedad humana. El ser humano esgregario tiende a reunirse con otros seres humanos, tiende a intercambiar, tiende a relacionarse, y tiende a organizarse en sociedades. Las sociedades de humanos deberían, y tratan de hacerlo, deberían estar organizadas. Hace tiempo se vio que la organización ayuda al progreso. Entonces, como todo conjunto de humanos, deberemos estar organizados, y cada cual tiene su rol, su papel, debe ejecutar su papel, su rol. Como donde encontramos un montón de humanos, o por lo menos una cantidad, es en un barco, en un equipo de fútbol, en una orquesta sinfónica. Ni siquiera sinfónica, de cámara también. Hay humanos. ¿Están llenos? Y todos tienen un propósito del conjunto. Son un conjunto que tienen un propósito común. ¿Sí? Y en el barco todos tienen el propósito común. Todos tienen el propósito común de atravesar el océano, o el río, navegar por el río, navegar, y llegar a un determinado destino. ¿Sí? Para eso sirve un barco. La tripulación, o un avión. La tripulación, cada uno de ellos conoce cuál es su función en el barco o en el avión. Si dijéramos un equipo de fútbol, cada uno de ellos, de los jugadores, conoce su posición dentro del campo, y las excepciones que puede haber. Si la pelota se va muy para allá, vos que estás allá, córrela igual. Si no, vos quédate ahí, porque es muy importante que vigiles esta área del campo, del juego. En una orquesta, bueno, en el barco y en el avión, se imaginan, uno maneja, el otro ayuda, es el co-manejador, el co-piloto, otros atienden a los pasajeros, otros, no sé, ¿qué más hacen? Sí, en general, bueno, uno manda, una, generalmente es una, la que manda a los que atienden a los pasajeros, la oficial, ¿cómo se llama? La oficial azafata, sí. Y está el comandante de vuelo, y así. Pero el avión no vuela solo, sino que además hay una torre de control abajo, y hay un montón de gente, además, en el aeropuerto, que está esperando para hacer su tarea. Unos bajan las valijas, otros controlan que no choquen los aviones en el aire, o le dan autorización para que tome el vuelo. Cada uno cumple una función distinta. Y el que tiene el uniforme más brillante es el comandante de vuelo. Pero todos vuelan, todos están haciendo que el avión cumpla su función. Pero los premios y el sueldo más alto se los lleva el comandante de vuelo. Porque por algo es el comandante de vuelo, es el que dirige. En una orquesta tenemos, conocemos a varios directores de orquesta, argentinos Barenbon, por ejemplo, y tiene sus músicos. Y cada músico tiene un instrumento distinto, y cada uno en su momento hace... Y es en ese momento, no pueden estar tocando todo el tiempo. Tienen que acatar la instrucción del director. Y los aplausos, si bien el público aplaude a todos en general, el que saluda más y que recibe las flores, que le tiren, todo, es el director. Y además, en una orquesta sinfónica, cada tanto aparece un solista, que se lleva todos los vítores, y que le van y le regalan flores cuando termina el... Bueno, el espectáculo, el concierto. Si hablamos de Barenbon, podemos decir que a veces toca como solista a Marta Argerich. Y todo el mundo enamorado. ¿Por qué es eso? Marta Argerich, Barenbon, Hoy, se llevan la mayor cantidad de dinero y la mayor cantidad de aplausos. Y los demás músicos también hicieron su parte, pero no se llevan tanto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las sociedades se desorganizan, y cada uno quiere los premios del otro sin tener los méritos del otro, por una cosa que todos tenemos adentro que se llama envidia, se pierde el Dharma. Cada uno no quiere seguir el Dharma que le corresponde, por su posición, por su naturaleza, por sus habilidades. No quiere seguir el Dharma que le corresponde, sino que pretende seguir el Dharma de otro. Yo quiero dirigir, yo quiero tocar todo el tiempo, yo quiero manejar el barco. A mí, Adam, yo quiero tener el uniforme brillante como lo tiene el comandante de vuelo, y quiero manejar el avión. Pero bueno, ¿sabe manejar el avión? Ah, pero a él le paga más. Entonces, si yo manejara, ¿no? Hay una historia de un rey. Bueno, estaba el rey, ¿no? Y estaban los súbditos en general, la gente común, así, la gente común, ¿no? Y un día se levantaron todos en huelga. Dijeron, no vamos a trabajar más. Y el rey pregunta, ¿qué pasó? Porque si hasta ahora veníamos bien, ¿qué pasó? El ministro cobra un montón, y no transpira como nosotros. No transpira igual que nosotros. No, es cierto. Es un buen argumento. Es un buen argumento. Lo vamos a llamar al ministro y vamos a hacer una pequeña prueba de capacidades. Entonces, me dice, bueno, ustedes son un montón, el ministro es uno, entre todos, piensen, ¿no? Hizo traer además dos elefantes. Entre todos piensen, ¿no? Les voy a dar una tarea para, antes de que salga el sol, se me van cada uno, ministro usted, con un elefante, ustedes muchachos, con otro elefante, y me lo pesan. Para, antes de que salga el sol, me dicen cuánto pesa el elefante que les estoy dando a cada uno. Entonces, sí, debe ser fácil. Se fueron todos contentos con el elefante, como para decir, pesaron el elefante, no debe ser tan difícil. Agarramos una balanza, lo ponemos arriba, y lo que pesa era el elefante. Y entonces, bueno, pasó el tiempo, y cuando el sol ya estaba poniéndose, o sea, llegaba la hora, volvieron, la muchachada que estaba haciendo huelga, ¿no? Y le dijeron, rey, usted es un tramposo, no hay balanza tan grande como para pesar elefantes. Así que, usted nos engañó. Esa es nuestra conclusión. Muy bien. Es un argumento. Es un argumento. Es atendible. Ahí viene el ministro, ¿no? El ministro en realidad estaba haciendo tiempo, porque lo hizo bastante más rápido. Pero estaba haciendo tiempo ahí. Ministro, venga, a ver. ¿Cuánto pesa el elefante? No sé cuánto pesa un elefante. Vamos a ver, 3.000 kilos. Está redondo, 3.000 kilos. En serio. ¿Y cómo lo pesó? Porque acá los muchachos dicen que no hay balanza para pesar elefante. No, no, yo ya sé que no hay balanza. Ellos estuvieron toda la tarde, desde la mañana hasta la tarde, buscando una balanza, pero no saben que no hay una balanza para pesar elefante. Sí, pero sin balanza, ¿cómo hacemos? Yo ya sé que no hay balanza para pesar elefantes, así que lo que hice es agarrar un barco, un bote, y pintarle la línea de flotación vacío. después poner al elefante adentro y marcar hasta dónde llegó la línea de flotación. Sacar al elefante y poner pesos que conocemos, bolsas de arroz y demás, y fuimos poniendo de a 50 kilos adentro del barco hasta que el barco se hundió hasta la línea de flotación de cuando estaba el elefante. Entonces el rey los miró a los muchachos que estaban tan enojados con el ministro que cobra más y le dijo ¿ven por qué le pago más a él? Porque él tiene otras capacidades. Las capacidades de ustedes están bárbaras y me encantan, pero él puede resolver problemas mucho más complejos y por eso tiene los méritos que tiene y por ende los premios que tiene. Hoy en día y dijimos que la cultura se va degradando cada vez más, como se pierde el Dharma, se pierde el concepto de cuáles son los deberes propios y de cuáles son los deberes de los otros, uno, cada uno de nosotros, trata de establecer su propio listado de Dharma. Dharma se puede también, deberes, se puede también traducir como norma, que se parece bastante más, las normas. Yo voy a dictar mis propias normas para mí y además voy a tratar de que los demás sigan las normas que yo dicto para ellos. todos queremos controlar a los otros, no dejes eso ahí, pon eso allá, no me hables así, todos queremos controlar a los otros, hace esto y queremos tener dentro de nuestro listado de normas para nosotros una enorme ambigüedad. Yo puedo hacer lo que se me ocurre, lo que me sale de adentro lo puedo hacer, pero los demás no, no me mires así. Eso se llama capricho. Por capricho nos volvemos egoístas y queremos dictar las normas. En el comentario de Sila Prabhupada que leímos hoy, él dice que uno debe ajustarse a la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? Y ahí viene la parte de la discusión, yo soy autoridad, yo quiero ser autoridad. Pero el asunto es que la mayoría, todos nosotros, en realidad, todos nosotros tenemos una cantidad de defectos que se reducen a básicamente cuatro defectos. ¿Nuestros sentidos son imperfectos? ¿Sí? Escuchamos más a los loros que a mí, ¿no? Vemos, yo sin anteojos, veo que están, pero no les veo las caras, se me difuminan todas las caras, desde el que está más cerca al que está más lejos. Y son hermosos, ahora que los veo son hermosos todos. ¿Sí? Nuestra vista es imperfecta, nuestro oído es imperfecto, nuestro sentido del gusto, nuestro sentido del tacto son imperfectos, nuestro sentido del olfato es imperfecto. Tiene una cierta limitación, o sea, podemos percibir cierto rango de realidad, pero no más allá de eso. Y con instrumentos un poco más complejos que podemos fabricar, porque tenemos intelecto, tenemos una tendencia creativa, con instrumentos más complejos podemos abrir universos de realidad que a simple vista o a la simple percepción están ocultos, como el rango de la frecuencia de colores, o lo microscópico, o lo macroscópico, el universo, a través de telescopios, microscopios, distintos aparatos, todos complejísimos. bien, pero hasta cierto punto la realidad se nos escapa, tenemos la percepción que tenemos y nada más. Y sabemos que hay más, pero no lo podemos percibir. Nuestros sentidos son imperfectos. Además, cometemos errores, siempre, inclusive acá se dice, puede que uno cometa errores en el desempeño de su deber, pero está bien, es natural que uno cometa errores. Como se dice, errar es humano. Siempre vamos a cometer errores, por más perfectamente que hagamos algo, siempre va a haber algo que alguien puede llegar a decirnos, pero eso no lo hiciste bien, no me gustó tanto como quedó ahí. Porque es natural, siempre cometemos errores. Obviamente no hagamos de esto una norma, voy a cometer errores, tratemos de hacer las cosas bien y algo siempre se me va a escapar y que nos da el trampolino, la pauta, para, bueno, la próxima la mejora, ¿no? del tiempo. Cometemos errores, caemos en ilusión, se repite mucho en el comentario de Sila Prahupat, caer bajo el embrujo, bajo el hechizo de la existencia material. Caemos en ilusión. No lo entendemos del todo esto de caer en ilusión, porque justamente estamos dentro de la ilusión. ¿Sí? Todo nos hechiza, nos embruja, nos encanta. Estamos todos encantados. Estoy encantado con mi reloj, estoy encantado con mi apariencia en el espejo, estoy encantado con una muchacha hermosa, estoy encantado, me encanta, me encanta, la vida me encanta. Sí, estamos todos encantados, estamos hechizados en el brillo exterior de esta naturaleza material. Así que caemos en ilusión, pensamos que las cosas van a ser de una manera y casi indefectiblemente resultan de otra y nos tenemos que adaptar todo el tiempo. Bueno, bueno, no fue tan así, pero seguramente será un poquito asá y todo el tiempo tenemos que ajustar la expectativa. Así que caemos en ilusión. Hoy no salió pero mañana sí va a salir. Hay un, ustedes son muy niños pero cuando yo era chico había una comedia en televisión que se llamaba Abbott y Costello. Abbott y Costello. Y este creo que Costello era como el tonto digamos, el gordito medio sonso o medio inocente vamos a decir y Abbott era el siempre le hacía bullying. Hoy en día no sería transmisible esa serie porque siempre se burlaba de él. Y hay un episodio en el cual le regala una caja a Abbott y le regala una caja a Costello y le dice te traje un regalo por el día del padre te traje un regalo abrí lo que me gusta y abre la caja así y sale un puño con un resorte un puño de esos de guante de box un guante de box con un resorte y dice uy jaja sí qué bueno y el otro se ríe y el otro le dice ay qué linda broma cerrala cerrala y ahora abrirla de vuelta que es diferente ¿en serio? en serio ahora di otra cosa y la abre de vuelta y sale el mismo puño porque en la misma caja no cambió nada ahora cerrala y abrirla de vuelta ¿no? y el otro inocente encantado hechizado por las palabras del supuesto amigo qué sé yo otra vez le vuelve a dar el mismo golpe ¿no? y así y no aprendemos ¿por qué? porque siempre pensamos que la próxima vez va a ser mejor me casé una vez no resultó me caso una segunda vez no resultó me caso una tercera no resultó me caso una cuarta no resultó y hay quienes se casaron hasta ocho veces y hasta a veces se casaron con la misma persona que se habían casado antes y tampoco resultó y no y no vuelve a resultar y no digo que que hagan eso ¿no? pero la ilusión de que la próxima va a ser mejor ¿no? digo cásense y que sea para siempre y ojalá el amor les brote a todos nos brote a todos pero tenemos ilusión y además cuarto defecto que nos incumbe a todos a veces decimos mentirigidias engañamos a los demás ¿sí? porque me pongo una ropa que no se me vea la panza que no sepan que estoy gordito me peino de tal manera que no sé que quede resaltado mi mejor perfil no les voy a decir que metí la pata en eso se rompió ah no yo no estaba ¿no? tenemos todos decimos siempre alguna mentirigilia para no perturbar al otro para no perturbarlo contra nosotros engañamos a los demás o porque los queremos explotar queremos abusarnos de su buena fe así que cargando estos cuatro defectos sentidos imperfectos tendencia a engañar caer en ilusión y ¿cuál era la otra que me faltaba? cometer errores cometer errores ¿cómo podemos dictar normas perfectas? no 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 somos la autoridad para dictar ninguna norma en nuestras escrituras se dice dharmantusakshat bhagavat pranitam tusakshat quiere decir dictar sakshat quiere decir hablar dictar dharmantusakshat el que puede dictar las normas el que puede dictar el dharma es bhagavan krishna dios así que las sociedades mejor organizadas hasta que después empezó a acundir el egoísmo las sociedades mejor organizadas tienen su origen en normas divinas y todavía estamos ahí como prendidos con alfileres porque todavía seguimos algunas normas divinas esto de no matar no robar no mentir bueno que se yo tampoco para tanto y no robar a veces pero bueno todavía estamos ahí y no matar está ahí complicado cada vez más complicado cada vez más complicado pero nos queda ese resabio esa rémora de que hubo una cultura que se organizó en base a normas divinas dharma antusakshat bhagavat pranitam entonces el dharma cuál es nuestro dharma cuáles son nuestros deberes en tanto estemos engañados anclados a la existencia material es complicado es complicado decirlo y más todavía en esta época en Kali Yuga donde Kali Yuga es como esta época cósmica hablábamos del pasado en el pasado había más virtudes en este presente hay menos virtudes y van todavía en declinamiento están declinando las virtudes todavía más ¿sí? lo vemos cada día se dice que en este Kali Yuga Kalo Yudra Sambhavé que la mayoría de nosotros somos Sambhavé que estamos igualados por una emoción o por una actitud por unas tendencias a ser Yudras Yudra estábamos hablando de brahmanas sacerdotes o maestros estábamos hablando de kshatrias militares o gobernantes no hablamos de baishyas comerciantes o productores y tampoco hablamos ahora lo hacemos de yudras obreros gente que se ocupa de servir a los demás a los demás órdenes sociales a las demás órdenes sociales ¿sí? gente que entretiene a las demás órdenes sociales con sus habilidades como los futbolistas los actores gente que fabrica cosas ¿no? no sabe qué es lo que fabrica pero sí sabe cómo fabricarlo o sea le dicen vos armás esto con esto con esto y solda acá y entonces él lo hace porque tiene un superpoder en el en la motricidad fina ¿no? que quizás el genio que se le ocurrió fabricar el coso al que se le ocurrió fabricar el coso no tiene esos superpoderes solo es un teórico ¿no? tiene el superpoder de inventar un coso ¿no? pero necesita alguien que tenga el superpoder de la motricidad fina de soldar los cositos que hay acá adentro ¿no? o alguien que fabrica la máquina que hace que fabrica los otros cosos que están todos ahí adentro imagínense todo lo que hay acá adentro es realísimo imagínense lo muevo y aparece la foto de mi hija es un milagro esto ¿no? entonces cada uno de los operarios que puso el cosito ahí como el genio que lo inventó y todo eso todos merecen un aplauso esos son los yudras los operarios entonces pero hoy en día está todo muy trastocado y los yudras quieren gobernar se les pide opinión filosófica a los yudras ¿no? aparece un actor y le dicen ¿usted qué opina de la vida? ¿por qué tiene que saber si es solamente una persona que se dedica a entretener a otros? no tiene por qué saber no es un filósofo y a los filósofos se les pide que brillen que hagan morisquetas o sea que está todo muy trastocado o sea en esta época como todos somos yudras y todos tenemos una gran tendencia al egoísmo queremos dictar nuestras propias normas y nuestras propias normas siempre van a apuntar al egoísmo supremo que es cama loba y croda cama croda y loba que es cama es la lujuria croda es la ira y loba es la codicia siempre vamos a hacer cosas que justifiquen nuestra lujuria nuestra ira y nuestra codicia eso es nuestro conjunto de normas entonces como estamos todos compitiendo para ver quien impone a los demás su codicia su lujuria y su ira eso es un gran problema deberíamos paulatinamente abandonar nuestra envidia hacia los premios de los demás porque desconocemos los méritos de los demás por los cuales tienen esos premios y centrarnos en nuestro superpoder cada uno tenemos una habilidad particular una función particular sin la cual el conjunto de la sociedad fallaría supongamos supongamos a bar y le falta el que toca los timbales y se vuelve lo que dice no puedo hacer el concierto sin el que toca los timbales cada uno es importante para que todo el conjunto armonice todos son importantes todos somos importantes entonces ¿cómo armonizar? ¿qué tenemos de común? tenemos de común que queremos competir todos con todos eso es cierto pero no es una buena cosa común ¿qué tenemos de común? el dharma también todavía nos nos aúna el dharma pero no cualquier dharma no los dharmas temporales sino el sanatan dharma el dharma eterno la característica natural del alma con los cuerpos tenemos problemas porque inmediatamente surgen divisiones yo soy hombre vos sos mujer soy alto soy flaco soy gordo soy rubio soy morocho inmediatamente hay diferencias y parece que la naturaleza de cada uno de nosotros es distinta sí es distinto el violín y es distinto el timbal y es distinto el piano pero todos deben armonizar para que suene fantástico si no se aunan todos en una armonía es un caos bien entonces ¿qué es lo que nos aúna a todos? el sanatan dharma el dharma la característica inseparable del alma que es la de servir todos queremos servir o servimos al cuerpo porque lo identificamos con otro ser ¿no? porque servimos al cuerpo mucho egoísmo o servimos a los demás servimos a nuestra familia servimos a nuestra patria servimos a nuestro admirado cantante de baladas o a nuestro admirado futbolista lo servimos lo aplaudimos lo vitoreamos le damos ánimo servimos a nuestro perro a nuestro gato a un pajarito a una pobre persona a una pobre persona que va por ahí la servimos nos conmovemos porque somos almas a pesar de que estamos muy sepultados a veces atrás de toda esta materia somos almas y nos conmovemos y decimos es mi oportunidad de servir así que si todos no sirviéramos unos a los otros todos si sirviéramos a Dios las cosas resultarían mejor a veces es difícil servirnos a unos todos con los otros yo lo sirvo a él porque me cae bien y la sirvo a ella porque me cae bien pero a este no me cae bien así que no lo voy a servir ya tengo un conflicto va a haber conflicto siempre lo va a haber entonces ¿por qué no servir directamente a la fuente de todo? ¿por qué no servir a Dios? que sería como un árbol ¿no? acá tenemos este pot como un árbol que tiene sus ramas y se ramifica y tiene toda una copa enorme así y tiene sus hojas y tiene sus flores y posteriormente si todo sale bien tiene sus frutos ¿cómo hace el árbol para hacer todo eso? uno dice uy que lindo árbol yo lo voy a servir ¿no? y puede ser que lavemos el el árbol ¿no? que le mojemos las hojas y y reguemos voy a regar el árbol y reguemos los frutos puede ser si hace calor el árbol se refresca y lo va a agradecer pero si regamos la raíz el árbol va a saber junto con el agua obtener de la tierra todos los nutrientes necesarios para nutrir las hojas nutrir las flores nutrir los frutos ¿sí? así que todos tenemos somos una gran variedad de personas todas diferentes maravillosas algo maravilloso tenemos todos y si todos apuntamos a regar la raíz si todos apuntamos a servir a Dios naturalmente vamos a ver cómo somos compañeros de en un con un solo propósito como si si él mete el gol lo aplauden a él y le dan los premios a él y es un bajón así que no le voy a dar la pelota a él pero si vos no le das la pelota a él él no va a meter el gol y entonces vos sos fundamental para que él meta el gol ¿no? y una vez que meten el gol los buenos futbolistas lo saben ¿no? una vez que meten el gol todos festejan dicen vamos ¿no? como una punta de lanza ¿no? la punta de lanza es la punta de lanza que está ahí brillante de oro de metal lo que sea y tiene tú un palo de madera ¿no? sin el cual la lanza no funcionaría ¿sí? así que no está mal ser una parte de una sociedad armónica lo que tenemos que hacer es descubrir nuestro superpoder y ver qué podemos aportar a esa sociedad y no tratar de cobrar los premios del otro sin tener los méritos del otro eso es muy importante bajemos paremos con la envidia y no nos resignemos y esto no es un canto a la resignación no nos resignemos a ser lo que somos sino que seamos lo que somos con orgullo bien entonces ¿cómo practicar el sanatandarma? ¿cómo servir a Dios? una de las cosas como hacemos cuando un futbolista mete un gol un gol genio maestro Leo y todo el mundo Leo Leo y le hace así le hace alabanzas ¿no? bien o le tiran flores a Marta Argerich ¿no? flores sin espinas ¿no? y le tira vamos ¿no? entonces si queremos servir a Dios si queremos como relacionarnos con Dios este sanatandarma alabar a Dios es un buen comienzo cantar su nombre Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare como vamos a hacer en un ratito bailar para Dios cantar y bailar vamos Dios ¿no? eso es servir a Dios él se siente muy reconfortado regocijado de que podamos bueno reconocerlo ¿no? gracias muchachos gracias y nos bendice así que yo voy a dejar aquí ya es la hora si quieren hacer alguna pregunta una o dos preguntas que puede contestar con mucho gusto y si no pasamos a la siguiente parte del programa Raúl Marta Argerich ok es un prócer Marta Argerich claro no me pongo de pie porque me dan las piernas de estar sentado acá pero es un prócer Marta Argerich perdón perdón por la ofensa Marta Argerich la pregunta sería Agustín habló del Dharma o los deberes que tenemos igual que muchas veces nos cuesta acercar al líder o a la persona suprema Marta Argerich no es la que ya no porque se envidia de todos los niños si y muchas veces se quiere ocupar uno quiere ocupar el lugar de esa persona y sancionar cosas pero nosotros tenemos un montón de defectos exactamente es lo que dice pero ahora la pregunta es que sería ¿cómo hacemos para estar en el mundo material y a la vez sabemos que a pesar de que las personas somos imperfectos hay ciertas normas dentro del mundo material que tenemos que seguir ¿por qué? porque indirectamente también es la energía que es ella controlando el mundo a través de no sé si pulsamos el semáforo un poco claro ¿cómo podemos encontrar esa parte? ¿entiendes la pregunta? bueno están las normas espirituales y las normas materiales y se dice que como dice Sileprapa uno no puede cambiar de repente súbitamente de 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 posición sin duda uno quiere mejorar ¿no? pero no se puede hacerlo así súbitamente como de sopetón sino que es paulatino ¿no? y entonces hasta tanto uno no sea trascendental uno debe seguir las normas comunes a todos y tener sentido común si yo quiero qué sé yo quiero mandar a alguien o sea pero qué autoridad tenés vos para mandar a alguien y qué sé yo no sé si nos observamos decimos y no la verdad no puedo ni mandar que no salgan mocos de mi nariz qué autoridad puedo tener yo para decirle a otro que haga otra cosa ¿no? estamos somos muy muy diminutos ahora bien cuando se nos asigna una tarea en particular ¿no? vos decíle a este qué es lo que tiene que hacer ahí uno ya es una autoridad por lo menos en ese campo porque la autoridad superior dijo mira vos sabés de esto así que enseñale a él y no lo dejes fallar ¿no? tenerle tolerancia y todo pero enseñale entonces ahí uno es la autoridad no yo voy a hacer como se me ocurre y ahí le decís no vos lo vas a hacer así pero ¿qué te pasa? que vos decís vos no sos el jefe el jefe me dio la autoridad me dijo que te enseñe así entonces siempre hay que ver hasta dónde nos da el piné o hasta dónde nos da el atrevimiento para tener poder obviamente todos queremos poder porque es divertido tener poder es así como una energía embriagante ¿no? pero estamos capacitados para tener poder y por eso reconocer la autoridad es muy importante y yo dije además dije que en Cali y Uva en esta época es cada vez más conflictivo saber quién es quién pero por lo menos si como dice Sila Prabhupada en el final del comentario dice en todos los casos uno debe entender lo voy a leer uno debe tener una comprensión plena del estado de conciencia de Krishna más allá de que yo no sé qué hacer con mi vida ¿no? aparte de eso sí sé que debería servir a Dios o que debo servir a Dios de la mejor forma que me salga eso es como el Sanatán Dharma los otros dharmas hoy en día están todos en conflicto y es cierto ¿algún? ¿sí? ahora que sí la pregunta fue si llama y ni llama son dictados directos de la personalidad de Dios hay un montón de escrituras que dan un montón de normas conductuales ¿no? para que las sociedades bueno no caigan en el caos llama y ni llama para los que no saben son las cosas que no se pueden hacer y las cosas que sí se pueden hacer llama y ni llama o sea hay que adoptar ciertos buenos hábitos y hay que dejar ciertos malos hábitos llama y ni llama es como los primeros pasos del yoga en el yoga hay bueno toda una una secuencia y uno de los primeros pasos del yoga es hay que dejar algunas cosas y adoptar otras cosas no vamos a entrar en detalles de que sí y que no pero una norma si uno quiere todas las tangas sí, sí de ahí todo el sistema ¿no? si uno tiene un propósito supongamos es un ejemplo que siempre supongamos que uno quiere encender un fuego ¿sí? ese es mi propósito para encender un fuego inmediatamente se hacen llama y ni llama lo que es bueno para encender el fuego y lo que es malo para encender el fuego ¿sí? si uno mantiene ese propósito hay cosas que no hay que hacer ¿no? y cosas que es bueno hacer entonces pero a veces uno no sabe qué cosas son buenas y qué cosas son malas entonces hay una norma todo viene con con un manual de instrucciones ¿no? tal que no meta esto no lo meta dentro del agua no es sumergible ¿no? si usted lo mete dentro del agua la garantía no lo cubre ¿no? por ejemplo ¿no? y entonces uno dice eh pero es que hay gente que sí que lo mete dentro del agua y entonces ahí se cubre el fabricante y dice mire si usted no leyó el instructivo no me eche la culpa a mí entonces uno puede tener la mejor intención pero sin conocimiento uno puede errar así que siempre es necesario tener conocimiento última pregunta si hay algún criterio me están preguntando si el mantra yo lo elegí por alguna cuestión en particular para el día de hoy a mí me avisaron hace un mes si podía dar la clase esta clase de hoy ¿no? o sea hay como un un fixture ¿no? que alguien tiene organiza los distintos oradores y yo hace dos meses que estoy pensando en este verso ¿sí? así que ya lo venía pensando era un verso del cual quería hablar normalmente bueno no normalmente pero muchas veces yo sorteo el verso entre los presentes ¿no? ¿han visto eso? pero hoy quería hablar de este verso porque me parecía muy actual muy actual de hoy y muy actual de toda esta época todo este siglo muy actual de nuestra vida el Vagabaguita es la actualidad plasmada en un libro entonces a todos muchísimas gracias por su presencia gracias por su tiempo que tengan un excelente semana y y y y